Muy bien, estamos de regreso en su programa médico de cabecera. Estamos hablando con el doctor Rogelio Ramírez sobre rehabilitación bucal. Y bueno, el doctor también es presidente del Colegio de Surujanos Dentistas. Estábamos hablando antes del corte un poco de lo que se hace en el colegio, que va primero la certificación, luego la actualización y de ahí que prosigue. Bueno, pues lo que queremos ahorita es afiliar a todos los cirujanos dentistas. Como estábamos hablando posteriormente, todos tienen que estar certificados. Pues les abrimos las puertas, les abrimos las puertas, invitamos a todos nuestros colegas a que se inscriban, a que se actualicen y pues que estemos al día al día en la profesión, en esta profesión tan noble que nos da tanto. Claro. Y bueno, también ha hablado un poquito de la facultad. ¿Dan servicios en la facultad? Sí, qué bueno que metemos este tema. Yo soy catedrático de la Facultad de Odontología en el área de rehabilitación. El doctor César Sáratortiz es el director. Y la Facultad de Odontología es una facultad muy noble, que da servicio a la población en general. Ahí sí no tenemos, no escatimamos en edades, en sexo, en nada. O sea, los bebés llegan desde los seis meses, un año y se les atiende y tenemos odontopediatras. Tenemos de todos los especialistas. Afortunadamente la Facultad de Odontología se ha certificado como facultad de odontología. Así como se tiene que certificar un cirugano dentista, también la facultad se tiene que certificar. Como institución. Y tenemos aproximadamente un año que se certificó la facultad. Entonces contamos con todos los derechos legales. Cuenta con excelentes catedráticos en todas las ramas. Endodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial, ortodoncia, odontopediatría. Perdón si se me va alguna por ahí todavía. Pero tenemos de todas las especialidades en la facultad. El servicio es general, desde las ocho de la mañana empiezan las clínicas, de ocho a ocho de la noche terminamos. Y en el posgrado contamos con las especialidades de la maestría en rehabilitación bucal, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y ortodoncia. Ok, bueno, esto ya es para los cirujanos dentistas que quieran hacer la especialidad. Que quieran hacer, tenemos especialidad en maestría y actualmente creo que se va a abrir el doctorado en ciencias de odontología. Muy bien, entonces si se quieren poner en contacto con la facultad es directamente ir a las instalaciones para pedir los informes. Así es, a partir de las ocho de la mañana tenemos una clínica de recepción en la facultad de odontología. Ellos ya no llegan directo con los alumnos. Se tienen que apuntar en la clínica de recepción donde se implementó la historia clínica digital donde ya podemos hacer una cuantificación de los tratamientos que se hacen. tienen que pasar ahí, tomar su turno y se les manda al tratamiento donde deben de realizarse. Claro, entonces digamos que la población en general puede asistir, se le hace una valoración y de ahí se deriva al tipo de especialidad que vaya necesitando. Ahora, pues es una labor muy noble y pues también muy, pues muy implica varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿este tipo de servicio tiene algún costo? Sí, sí tiene un costo, pero es un costo mínimo. Mínimo. Es mínimo, sí. La facultad de odontología cuenta con más de 100 unidades. Ustedes saben, todas esas instalaciones eléctricas, todo se tiene que recuperar una parte. Claro. Pero es un costo muy mínimo, es mínimo para los derechohabientes. Muy bien, entonces, ¿derechohabientes se refiere a que tienen, o puede ser población en general? Perdón, es abierta al público. Exacto, sí. Ok, eso está muy interesante porque mucha gente, híjole, no tengo el dinero, no tengo la capacidad para poder asistir con un especialista, tenemos la idea de que es muy caro. Entonces, pues también hay que insistirle a la población en que, pues sí hay alternativas con profesionales, con médicos de verdad que están certificados, que no les van a causar como algún problema también a largo plazo. Porque mucha gente no va porque dicen, híjole, ahí son los estudiantes. Exacto. Sí son los estudiantes los que están trabajando, pero siempre están supervisados por los profesores. Yo me incluyo en eso porque a mí me tocan ese tipo de clínicas. Y tenemos, la Facultad de Odontología está en Avenida Universidad, frente al gimnasio universitario. El posgrado está adyacente a la Facultad de Odontología. Y tenemos una clínica periférica, la llamamos nosotros, que es en 20 de noviembre, esquina periférico. También ahí brindamos el servicio de odontología. Muy bien, entonces, pues se hace la invitación a la población en general, que si tienen alguna situación dental, pues desde una simple limpieza, una simple amalgama, resina, lo que necesiten, pues es importante acudir. Así es. Y en cualquiera de las tres partes que son de la Facultad de Odontología, de ahí mismo se le puede remitir a un especialista en caso de que sea necesario. Muy bien, pues esto es una labor bien noble y pues también con miras, ayudar a la población, pero bueno, también hacerle hincapié a la población en que no hay nada como la prevención. Qué bueno que lo remarcas. Sí, no hay nada como la prevención. Lavarse los dientes tres, cuatro veces al día, ingerir lo menos que se puedan de dulce. Pues, Mariana, yo creo que ahí nos puedes ayudar mucho en ese tema. Sí. Y pues asistir al dentista, asistir, qué mejor consulta que te digan, sabes que no tienes nada, ¿no? Claro, ¿cada cuánto es recomendable? Cada seis meses. Cada seis meses. Cada seis meses. Si tienes muy buena salud, muy buena higiene, cada año, pero lo recomendable es cada seis meses. Muy bien, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Nos puede dar su dirección, su teléfono, horarios? Sí, yo estoy en Esahualcóyos 202, interior 104. La clínica se llama Medical Center, es en la Colonia Reforma. Mi número es 951-183-7435. Muy bien, ahorita más adelante vamos a volver a repetir los datos para los que no alcanzaron. Bueno, ¿usted nos pudiera dar de todo este tema que platicamos hoy? ¿Conclusiones, recomendaciones? Pues lo primero, la prevención. Claro. Lávense los dientes. Y segundo, hay que asistir con el especialista indicado, en todas las ramas, no solamente en la ontología. Estamos a la orden, nosotros podemos dirigirlos hacia qué tratamiento puede ser, podemos planificar sus tratamientos y pues podemos hacer un buen trabajo. Claro, muy bien, recomendarle a la población que no, pues que no se vayan como con el primero que les diga es esto y no hay vuelta atrás, ¿no? Porque también hay mucha gente que no, desafortunadamente, no trabaja desde la ética. Así es, así es el profesionalismo. Afortunadamente yo cuento con un equipo de trabajo profesional, los amigos de endodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial, odontopediatría. Entonces, la mayoría son catedráticos de la Facultad de Odontología, entonces tienen toda mi confianza y por eso trabajamos en equipo. Muy bien, doctor. Bueno, entonces regresando un poquito a la parte de la clínica que maneja la facultad, ¿cuáles son los servicios que nos dan ustedes a la población como facultad? Bueno, como clínica de la facultad. Desde la prevención hasta la rehabilitación. Te contamos con todas las especialidades, todas, todas, todas. Muy bien, entonces, ¿nos puede dar la dirección primero de la facultad y ya después otra vez repetimos sus datos? Sí, la facultad está en Avenida Universidad, en CEU, en CEU, pero nuestra facultad está frente al gimnasio universitario. Ok, ahí hay que llegar y anotarse, ¿verdad? No hay como unas citas previas. No, 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 sí tienen que llegar y anotarse. Hay una clínica de recepción que los pasantes la tienen, ellos son los que son los encargados, ellos reciben a los pacientes, los revisan, les hacen la historia clínica general y los remiten a la especialidad necesaria o a la clínica necesaria donde están los alumnos. Muy bien, también tienen una clínica adyacente, me comentaba, ¿verdad? Sí, la clínica de 20 de noviembre, esquina periférico, donde ahí también tenemos ya doctores, cirujanos dentistas que ya están titulados y que están trabajando al servicio de la comunidad. Muy bien, también se le hace la invitación a todos los cirujanos dentistas que quieran, pues, certificarse y además también hacer la especialidad, ¿no? Especializarse en alguna rama. Sí, sí, precisamente el posgrado está ahorita en su curso propedéutico. Ah, muy bien. Hay bastantes integrantes en todas las ramas, pero se les invita para que se acerquen, ¿no? Siempre es bueno seguir adelante, no quedarse solamente con la licenciatura. Así es. Y están todos invitados. Muy bien, pues sí, es importante. ¿Nos puede dar, por favor, otra vez sus datos? ¿Dónde lo podemos encontrar? Su dirección, su teléfono y me parece que usted va bajo cita, ¿verdad? Sí, sí, sí trabajo bajo cita, por lo que estoy en la Facultad de Ontología, se me complica un poquito. Pero es Nezahualcóyotl, 202, interior 104, en la Colonia Reforma. Muy bien, ¿y su teléfono es? 951-183-7435. Muy bien, pues bueno, amigos, esto fue su programa de Médico de Cabecera el día de hoy. Estuvimos con el doctor Rogelio Ramírez hablando sobre rehabilitación bucal y, bueno, rescatamos los puntos de la prevención, el lavarse los dientes, el acudir con profesionales y, pues bueno, todo esto para tener una mejor salud bucal. Y de la salud bucal recuerden que parte todo lo demás. Nos vemos en nuestra siguiente emisión de su programa Médico de Cabecera. Gracias y que tengan buen día. Gracias. Gracias.